El mensaje de la Iglesia de Jesucristo La metafísica, o también llamada metafísica cristiana, como así la bautizó Emek Fox y su discípula Coni Méndez, la metafísica viene a enseñarnos que todo lo que vemos o entendemos es pura apariencia y la metafísica llega al punto de profundizar más allá de eso, de lo que es evidente. La metafísica no busca credos, ni religiones, ni sectarimos, aunque es verdad que algunas personas han llegado a hacer grupos metafísicos que se podían considerar que es una secta. Pero no vengo a hablar oído hoy, sino precisamente a darte cuatro claves que Joshua, Jesús, nos dejó aquí cuando estuvo en la tierra para cambiar nuestras vidas y aplicamos como mínimo estos cuatro puntos. Trajo muchos más, pero estos cuatro son clave. Primer punto. Hay que entender que los mensajes que iba a traer Jesús eran revolucionarios. Venía a enseñar a la gente a hacer milagros. De hecho, cuando él andaba por las aguas, resucitaba muertos, cuando convertía el agua en vino y hacía otros portentos, él dijo, estas cosas que yo hago las pueden hacer ustedes. Entonces, era un mensaje revolucionario porque si podían hacer esas cosas, no tendría necesidad de pagar impuestos, ni de estar esclavizados con el César y su gobierno opresor. De hecho, a Jesús lo mataron precisamente por eso, porque no quería que la gente dejara de tener la necesidad de tener un gobierno, unos políticos que les hicieran creer que sin ellos no podían tener nada ni ser nadie. Por ello, Jesús, Joshua, tenía conciencia y conciencia de esta realidad. Por ello, sabía que los mensajes que iba a dar no podía darlos de una forma muy nítida, porque si no, corría peligro. Y así fue que estuvo tres años dando ese tipo de mensajes hasta que ya le crucificaron. Por ello, quiero que entiendas que los mensajes que hay en la Biblia, las personas que los leen literalmente, es que no han entendido realmente cómo hablaba Jesús. Jesús, Joshua, hablaba de forma encriptada, es decir, de forma hermética. En metafísica, cuando se dicen ciertas cuestiones muy profundas, se dicen de tal forma que la persona pueda captar entre líneas lo que hay detrás. Por ello, Jesús utilizaba lo que llamó él parábolas, que no son más que fábulas con una enseñanza oculta. 1. Jesús, Joshua dijo, sólo el que tenga capacidad de entender, me entenderá. Con el punto 1 podemos comprender lo que acabo de decir, que sólo el que tenga capacidad de entender, entendería los mensajes de Jesús. Es decir, estaba diciendo, no te fijes en mis palabras literales, en lo que digo tal cual, porque ahí no está el mensaje, sino está detrás. Por tanto, da igual que leas la Biblia mil veces, si no tienes la capacidad de ir más allá de lo que es evidente, no podrás comprender las enseñanzas de Jesús y tampoco podrás ponerlas en práctica y cambiar tu vida. Segundo punto importante, una frase que dijo Jesús, que puede cambiar tu vida. Lo que más me manifiestan, me manifestáis en los mensajes que me enviáis, es que tenéis problemas económicos. Todo el mundo tiene problemas económicos. Todo el mundo no para de hablar de crisis, crisis, no llevo a fin de mes, no encuentro trabajo. La clave para atraer la abundancia en tu vida está en este punto 2. En las palabras que dijo Jesús, al que tenga mucho se le dará más, y al que tenga poco, incluso lo que tiene, se le quitará. Si lo lees literalmente, parece que está diciendo que al que tenga mucho, es decir, a los ricos, se les dará más riqueza. Y parece que dice que a los pobres, incluso se le quitará lo poco que tenga. Como digo, hay que leer en profundidad las palabras de Jesús. Se estaba refiriendo a la gratitud. Puedes hacer milagros trabajando a diario con la gratitud. Jesús dijo, al que tenga mucho poder de agradecimiento o gratitud, se le dará más de lo que tiene. Y al que no tenga poder de gratitud o manifiesta la gratitud, incluso lo que tiene, le será quitado. He estado dando una clave importante. La mayoría de la gente no da gracias por las cosas que tienen. Maldicen el trabajo que tienen, el dinero que tienen, la casa que tienen, y echan la culpa a los políticos y a todo el mundo. No importa lo que tengas, ni aunque tengas un solo centavo o un céntimo de euro en tu bolsillo, bendícelo y da gracias por eso que tienes. Jesús, lo que estaba queriendo decir, es que detrás de la gratitud, pero gratitud de corazón, no de boca, hay una energía de los milagros. Cuando eres agradecido, mueves una energía que atrae todo lo bueno a tu vida. Yo solo te pido que hagas este experimento durante una semana. Siete días, no siete meses ni siete años. Siete días. Estate siete días desde que te levantas hasta que te acuestas, agradeciendo todo lo que tienes. Doy gracias por esta ropa, doy gracias por estas gafas que me permiten ver. Doy gracias de corazón por esta cámara que tengo enfrente y que me permite llegar a tantas personas. Doy gracias por el aire que respiro, porque me permite estar vivo. Si tú durante una semana, desde que te levantas hasta que te acuestas, das gracias sea con la mente o con la boca, pero de corazón, te aseguro, te lo prometo, que en una semana empiezan a ocurrir milagros de dinero y de abundancia. Tercer punto. Jesús dijo a todos los que le seguían, y por extensión a nosotros, si ustedes tienen la fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán hacer todos los portentos que yo he hecho. Si decía, si hablaba de la fe, fíjate que no decía de la fe del tamaño de una manzana o de un balón, solo del tamaño de un granito de mostaza era suficiente. Si Jesús dijo eso es porque las personas de aquellos tiempos, igual que las de ahora, carecen de fe, no creen en nada, solo creen en el dinero, en que les toque la lotería, en divertirse, la fe implica creer que eso que quieres que ocurra ya ha ocurrido. Realmente, Jesús lo que estaba haciendo es trabajando con la ley de la atracción, que la hizo famosa Rhonda Birnoy, con el libro El secreto. Pero Rhonda Birnoy no inventó o descubrió el secreto, la ley de la atracción. Lo que hizo es escribir un libro sobre algo que ya estaba escrito. Wallace, Napoleon Hill y, sobre todo, el rey del hermetismo y del esoterismo, Hermes Trismegisto, ya lo dijo, lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Estaba hablando realmente de la ley de la atracción. Por tanto, tener fe del tamaño de un grano de mostaza significa que no importa aquello que quieras conseguir, solo lo tienes que tener claro y tienes que tener esa fe, esa creencia de que eso que quieres que ocurra realmente ya ha ocurrido. Y en el punto 4 vamos a entender mejor este punto. En el punto 4 vamos a hablar del miedo. Una de las causas que hace que no ocurran milagros en tu vida es el miedo. El ejemplo que voy a poner para esto fue lo que ocurrió en las aguas. Entonces iba Jesús con sus discípulos y Jesús salió a las aguas a caminar. Pedro, embelesado, impresionado, le preguntó si él también podría andar por las aguas. Jesús le dijo, sí, claro, ven y camina. Y empezó a caminar. Pero de repente cuando Pedro vio la grandiosidad del mar, el ruido de las olas, pues se asustó. Tuvo miedo y se hundió. Y rápidamente Jesús, Joshua, le rescató. Y le dijo, y aquí está la clave. ¿Sabes por qué te has hundido? Porque has tenido miedo. No has confiado. No has tenido fe. Es decir, fe en que puedes andar por las aguas. Si tienes fe, no tienes miedo. El miedo es la carencia o la falta de fe. Por tanto, en este cuarto punto es muy importante. Cuando vas a hacer un proyecto grande, caminar por las aguas, necesitas tener la fe de que no te vas a hundir. Es decir, que no importa lo grande que sea ese proyecto, sino que si tienes fe de que eso está hecho, ocurrirá. Pero, ¿por qué podemos hacer portentos? Esto no es magia, no es brujería, no es algo... No. Lo que hacía Jesús no era magia ni brujería. Es lo que hizo Jesús, es utilizar los dones que Dios nos dio a todos. Dios dijo que se nos creó a los seres humanos a su imagen y semejanza. Es decir, eso significa que somos semejantes a Dios y a Jesús y a todas las creaciones que ha hecho Dios. En cuanto que tenemos el poder de crear y hacer milagros por la manifestación de nuestra palabra. El verbo, el decreto, es el medio en el que empieza el milagro. En el nombre de yo soy el que soy, decreto que la abundancia se manifieste en mi vida. De hecho, hecho está. Amén. Es una forma de manifestar algo. Pero una vez que manifiestas el decreto, como dijo Coney Mendes, una de las metafísicas de habla española más famosas, Coney Mendes dijo, si haces un decreto, pero después tienes miedo como Pedro, vas a anular el decreto. Por tanto, si vas a decretar todo el tiempo después de que hayas decretado, la clave es tener fe del tamaño de un grano de mostaza y quitar el miedo, no hundirte, de que eso que has decretado va a ocurrir. No importa lo que sea y lo grande que sea, si Jesús resucitó muertos y pudo andar por las aguas y sanar a enfermos de enfermedades tan graves como la lepra, significa que él utilizaba lo mismo que puedes utilizar tú. Siempre está dicho como que Jesús era distinto a todos los seres humanos que había en aquella época. Era el hijo de Dios, tenía un poder especial, no. De hecho, esos poderes solo los manifestó tres años, porque si hubiera manifestado o hubiera tenido esos poderes desde niño, los hubiera hecho desde niño. Y en la Biblia solo aparecen esos milagros cuando él cumple la edad de 30 años. Lo cual significa que 30 años atrás estuvo, según hay datos, formándose con los esenios y con otros maestros espirituales para sacar el poder que todos tenemos para manifestar milagros. El miedo que nos genera la sociedad que tenemos, los políticos que tenemos, el mundo que vivimos, ese miedo está generado desde los tiempos de Roma para que precisamente no actives el poder de los milagros. Si tienes miedo como Pedro, vas a seguir pobre, vas a seguir con enfermedades, vas a seguir como estás. Quizás lo que digo pueda ser muy evidente, pero es que es la realidad. Y solo las personas que practican estas cosas de una forma, como he explicado, sencillas, es cuando empiezan a cambiar su vida. Si esperas a que algo ocurra milagrosamente sin que tú pongas la fe y quites el miedo, no va a ocurrir. La gente dice, yo quiero que me toque la lotería. Solo con quererlo no es suficiente. Tienes que sentirlo, creerlo, la emoción de tener eso que deseas, tienes que experimentarlo cada día. Porque llevas toda la vida sin hacer milagros. Tu poder de los milagros está bloqueado. Por tanto, vas a necesitar práctica para que se empiecen a manifestar esos milagros. Por ello, yo siempre digo que se empiece, que empieces a hacer milagros pequeñitos para ir practicando. Pues decreta, por ejemplo, y siente que ya se encuentra aparcamiento cuando estás buscando aparcamiento, o cosas similares. Para luego ir subiendo de grado hasta que puedas querer manifestar algo grande, como crear una ONG, o una gran empresa multinacional, o cualquier otra cosa. Y la última máxima sería, todo lo que hagas con el poder que Dios te ha dado, va a funcionar y va a ir bien. Si sigues esta máxima, hacer todos los milagros, siempre para el mejor y mayor beneficio de todos. Los milagros egoístas acaban anulando el poder de los milagros. Si solo quieres tener dinero para ti, sexo para ti, cosas ostentosas solo para ti, un gran coche, una gran casa, pues vas a acabar anulando el poder de los milagros. De hecho, muchos que se hicieron ricos, en pocos años, se volvieron más pobres que antes de ser ricos. Y es porque no supieron trabajar a diario con ese poder de manifestación, y con esta máxima, de hacer todo para el mejor y mayor beneficio de todos. Si te vuelves rico, crea puestos de trabajo, da trabajo a otros, dona una décima parte de lo que tengas a ONGs o a gente que no tiene para comer. Si no, te vas a volver pobre. Esta es otra máxima que no debes olvidar. Bueno, espero y deseo que este vídeo de hoy te pueda abrir los ojos y empieces a tener la conciencia de manifestación de milagros. Gracias, mi paz, bendiciones.